...y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos con tres Grandes Historias. Dos jóvenes montaron algo así como una pirámide digital. Se volvieron riquísimos con unos dineros de unos 300 mil ahorradores y algunos dineros ilícitos y captaron tanto que hasta compraron un avión que terminó al servicio de la campaña presidencial de Gustavo Petro para que viajaran candidatos, asesores, congresistas, periodistas y hasta la niñera Marel Vismesa. Como nada es gratis, según las indagaciones, todo a cambio de que se regulara el mercado de las criptomonedas. Buenaventura lleva años con el triste título de ser la ciudad más violenta del país y no es para menos. Es que allá confluyen todas las organizaciones criminales que hay en el país. Pero no crean que los malos van a someter al principal puerto de Colombia, no. Hay un oasis, una bahía de esperanza real, que es una verdadera resistencia. Oliver Pescador le torció el cuello a su destino. Pasó de ser un niño de la calle a un niño del sistema. Creció en Bienestar Familiar y en la Fundación Niños de los Andes. Y ya siendo un adulto, hecho y derecho, su hogar lo encontró, lo descubrió en un lugar lleno de magia. Una aventura que nos hace llorar. Empecemos. El préstamo del avión a la campaña Petro Presidente era con piloto incluido, Carlos Restrepo, que se entregó a la DEA y que está acusado de narcotráfico. La nena Arrasola conoció a los testigos que tiene la justicia y además viajó en el dichoso avión. Cuando fuimos a Caracas a hacer la historia de Armando Benedetti como nuevo embajador en Venezuela. Nos llevó el mismísimo piloto, Carlos Restrepo. Aunque ese día el tiempo estuvo en calma, ese avión, ese piloto y los testigos de la fiscalía están provocando una turbulencia que tiene a más de uno buscando la salida de emergencia. Estaba el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, un asistente de esta persona, el señor Sebastián Betancur y efectivamente mi cliente, quien apoyaba toda la parte técnica de la explicación. ¿Ahí qué acuerdan? Bueno, ahí lo que se acuerda básicamente es que la criptomoneda daily se debía convertir o se tenía que apoyar un proyecto de ley cuya situación formal era ayudar a todo el mundo para que tuviera una plataforma digital, que era mi Daily Cup, a cambio de básicamente un apoyo en especie de la campaña presidencial que finalmente ya se había concretado porque Daily Cup en tiempo anterior había comprado ya un avión directamente y este avión se pone al servicio de la campaña. Una reunión con el señor Roa y se habló acerca de unos temas de financiación, se habló de unos temas de regulación. El primero que habla es Víctor Muñoz, penalista, abogado de Omar Hernández, que es este hombre que está preso y es el dueño de la llave digital que abre los números y la contabilidad de Daily Corp, una empresa de criptomonedas que se llenó los bolsillos con platas de amas de casa, jubilados, empleados, enfermos terminales y también de narcos y bandas criminales. Esa reunión se hizo solamente porque era la agenda que se tenía planeada para... Y allí, ese encuentro, esa cita de la que hablan el abogado Víctor Muñoz y Omar Hernández se realizó en La Castellana, una cafetería que queda en la avenida 19 con calle 104, al norte de Bogotá. Estuvieron Ricardo Roa, en ese entonces gerente de la campaña de Gustavo Petro, Sebastián Betancur y Hernández, entre otros. Y allí se hizo un pacto, regulación de la criptomoneda, y a cambio ellos ofrecían su avión para que el candidato y su comitiva, su staff de asesores viajaran y cumplieran con su agenda electoral. Sabemos que fueron más de 20 abuelos y sabemos que viajó una staff principal de la campaña, está documentado eso, y a través de la compañía SAIC. ¿Quiénes viajaban en el avión? Entendemos que viajó el presidente de la República, senadores y miembros de la campaña, que eran partes del cuadro principal de la campaña. En otras palabras, y en resumen, la historia es que tanto Sebastián Betancur como Juan José Benavides se inventaron un negocio rentable de criptomonedas, y exitoso también, pero necesitaban piso legal. Y de allí habría surgido la propuesta de reunirse con Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro presidente, y acordar al parecer un pacto, una norma que regulara el mercado de las cripto a cambio de un avión para la rutina electoral, y que el entonces candidato pudiera llevar sus propuestas a todo el país. El avión ya traía a su piloto, que era este hombre, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, un tipo joven, empresario, de madera, decía ser, pero largo, vivía en Vichada, y visitante asiduo de Venezuela, casado, con dos hijos, y que el año pasado se entregó a la DEA en Estados Unidos. Está acusado de narcotráfico. Era el piloto del candidato, pero antes ya era cercano a la plata, a los bienes y a los dueños de Daily Corp., sobre todo a Sebastián Betancur, socio y fundador de la empresa. Él pasa todos sus activos a nombre de Carlos Restrepo, que se conoce por la empresa Sadi, etc. De hecho, él era un gran comercial de Daily. Y este sujeto, en junio de 2022, se entrega a la justicia de Estados Unidos, y Sebastián le había entregado aproximadamente unos 10.000, 12.000 millones de pesos en propiedades y en activos. Y aquí la pita se enreda de tal manera que, he dicho de otra forma, no solo la plata de Daily Corp venía cargada de ganancias mafiosas, sino que el piloto del avión Super King sería un narco. Eso ya lo ratificará la justicia de Estados Unidos. Hablamos de dineros de narcotráfico, hablamos de Bacrim, hablamos de todo tipo de financiamiento que finalmente fue a parar a la captación. Bueno, efectivamente, el desbordamiento excesivo, y sobre todo, que a estas personas se le fueron las luces, por la cantidad exagerada de recursos que recibieron, más de 100 millones de dólares a cualquiera, le termina cobrando factura. Los dueños de Daily Corp, que se inventaron este atractivo fenómeno piramidal, fueron estos dos tipos jóvenes de 26 años con ganas de plata y mostrarla. Él se llama Sebastián Betancur, y él, Juan José Benavides. Se dejaron tentar por la ambición y, sobre todo, por el amor al dinero. Cuando uno habla de lujos, ¿se notaba en qué? Está documentado que ellos tenían un helicóptero propio, avión propio. ¿Cuánta plata llegó a captar Daily Corp? Los primeros indicios de análisis de la Fiscalía, inclusive directamente de las investigaciones privadas, que se han logrado documentar, abordan más de 100 millones de dólares en todo el país. ¿En cuánto tiempo fue eso, más o menos? Exactamente dos años y medio. Pruebas y documentos ya estarían en manos, o bueno, mejor dicho, en los despachos de los fiscales. Y otra parte, en el expediente del Consejo Nacional Electoral, que sirvió de base para solicitar que se acuse a la campaña del presidente Petro por presunto financiamiento irregular. Soy el CEO de Spartan Hill, ingeniero industrial de la Universidad de ICSI. Y el día de hoy quiero compartirles con ustedes un poco acerca de lo que viví en torno al proyecto Daily y cómo esto llevó a que se llevara una financiación en términos de la campaña presidencial. Omar Hernández está detenido y tiene protección ordenada por la Fiscalía, según nos contó su abogado. La comunicación directa con él no fue posible, pero le pedimos un video con preguntas que le hicimos llegar. Para noviembre del 2021, cuando ya el proyecto está en aproximadamente unos 20.000 usuarios, y esos 20.000 usuarios comienzan a referir personas y a crecer incluso en otros países y se vuelve algo muy atractivo para todo el mundo. Para ese entonces comienza una agenda dual, individual y privada de Juan José, de desviar recursos y de comenzar a crear un estudio de grabación, comprar propiedades, etc. La dueña del avión es efectivamente una firma en Panamá. Y el avión fue explotado comercialmente por tres empresas en Colombia, entre ellas Sadi, Carlos Restrepo. El mismo piloto fue representante legal de Sadi Saz de Ibagué hasta el año 2012. La campaña Petro habría solicitado 73 permisos aéreos, pero la propia Aeronáutica Civil dijo que en realidad fueron 88 y que en segunda vuelta aparecen 14 permisos, pero la Aerocivil dijo que no, que fueron 28. Esto indicaría, a juicio de los magistrados investigadores, que aparentemente al registrar menos vuelos, pues se reporta menos plata en un intento por no violar los topes electorales. En el tema presidencial se han discutido muchos aspectos en cuanto a la participación de DLJCOP o de IRICOP con la campaña presidencial y de hecho eso ha elevado a una serie de problemas para nosotros en términos de seguridad. Es un testigo vital para las autoridades porque él tiene la llave que abre la caja virtual de todas las transacciones que se hicieron en la empresa. No es el fundador, pero sí tiene la clave y por eso fue contratado para blindar todo este entramado virtual que tienen aprietos a altos funcionarios del gobierno actual. Para ponerlo en palabras más ligeras, mientras el presidente y su comitiva recorrían el país, Sebastián Betancur y Juan José Benavides llenaban su chequera virtual a punta de incautos y de mafiosos inescrupulosos. Omar Hernández no solo tiene el código secreto, sino que también vio y oyó todo lo que se habría pactado con Ricardo Roa en esa cafetería del norte de Bogotá. ¿Sabes cómo se financió este remedio de pirámide digital? Y conoce a los fundadores de DLJCOP, que están hoy en Miami y en Argentina. Cada dato que va soltando en esta grabación a algo artesanal, es verdad, con el logo de la policía a la izquierda y vestido de café con una pared al fondo, ya lo tiene parte la fiscalía y el resto, casi todo su abogado para negociar el principio de oportunidad. Yo quiero hacer una claridad. ¿A la campaña de Petro le entró plata o simplemente el avión? El avión, el avión, como tal, con apoyo en especie. ¿Con piloto que era Carlos? Con piloto incluido. ¿Que era Carlos Restrepo? Que era Carlos Restrepo. Y aquí está el avión parqueado en uno de los hangares del aeropuerto El Dorado en noviembre de 2022, cuando el presidente Petro ya llevaba tres meses ejerciendo. Viajamos con el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Llovía esa tarde de domingo y el piloto era este hombre que ven aquí que se llama Carlos Restrepo, quien junto a su copiloto revisa el mapa de vuelo, coordenadas, estado del tiempo y sincroniza botones. Yo iba en esta silla al fondo y el embajador junto a su esposa, cuatro empresarios más y dos funcionarios del gobierno del presidente Petro. El avión es el HK-5328, con rayas azules, doradas y negras. Duró menos de dos horas y aterrizamos en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, cuando ya anochecía. Y aquí los controles de rigor con los agentes de migración de Venezuela. Teníamos la idea de hacer un perfil, una entrevista con el nuevo embajador después de años de no tener relaciones diplomáticas. Quisimos hacer parte de la historia en Bogotá y la otra en Caracas, aquí, en la casa de la embajada, pero los requisitos que exigía el régimen de Maduro a periodistas para viajar alargaban los tiempos. Y fue cuando el propio Benedetti sugirió que nos llevaba. Así se hizo y la historia salió al aire. El año pasado la devaluación llegó a 300.000%. Restrepo era el piloto del presidente de la campaña, ya llevaban meses conociéndose. Pero al año siguiente, Restrepo se entregó a la DEA, estalló el escándalo de Daily Corp y la turbulencia sigue arropando a la campaña y su financiamiento. ¿Qué avión era? Era un avión Kineiro, que está totalmente documentado. ¿Cómo está documentado? Los documentos están en manos ya del CNE y también lo tenía documentado ellos antes y nosotros también ya hemos entregado directamente esas pruebas, las cuales buscamos es que sean totalmente categorizadas dentro del principio. Meses después se supo que Restrepo, el piloto de confianza, tenía que responder por narcotráfico en Estados Unidos. Recuerdo que tuve que ver varias veces la foto para comprobar que era el mismo que nos había llevado a Venezuela y que además se quedó allá tres días. Luego fueron saliendo noticias de que en este avión viajó Marelvis, la niñera, viajaron empresarios, actuales embajadores, ministros, asesores, todos de la campaña del presidente Petro. Las pruebas o indicios sobre el financiamiento de la campaña están aquí, en las 314 páginas del expediente del Consejo Nacional Electoral y otro tanto en la fiscalía que también seguramente se meterá a fondo en la contabilidad virtual de Daily Corp. Los fundadores de Daily Corp asumieron todos los gastos. De ese avión, sí, de esa parte, de la última parte, el tramo de la campaña, sí. Y por eso es que el avión se compra por parte de Daily Corp, se pasa a Sadi una parte y ese es el avión que se pone al servicio de la campaña. Sadi es una empresa privada de aviación con sede en Ibagué. Y aunque se dijo que Restrepo era dueño o accionista, al parecer desde 2019 no tiene relación comercial con la empresa. Lo que sí es verdad es que tiene cargos por narcotráfico y está preso en la Florida. Carlos Restrepo básicamente era un testaferro de Daily Corp. Y Carlos Restrepo tiene que darle muchas explicaciones a la justicia. En realidad son muchos los que tienen que ir a explicar, ya sea como acusados o como testigos, porque no solo pasa por la campaña presidencial, sino que hay miles de engañados y arruinados por culpa de esta fiebre del oro, ahora en forma de moneda digital. La captación fue enorme. Todo su dinero, o sea, todos los ahorros que tenían lo metían allí. Todos los ahorros. Sabemos de personas discapacitadas, enfermos con cáncer, personas que han perdido todo su capital y que se han burlado precisamente a esas personas de la justicia. Y otros no tan desvalidos ni tan necesitados utilizaron a Daily Corp para lavar, para meter parte de sus fortunas ilegales. Realmente es el hijo de Chopeta, es Nicolás. Y básicamente entendemos que es dinero de narcotráfico porque la captación nace también en el Valle del Cauca, que es una cuna de estos dineros pues ilícitos. Y por ende fue permeada totalmente por estos. Juan José Benavides vive en Buenos Aires. Tiene asilo luego de un intento de secuestro relacionado al parecer con las enormes deudas que tiene con una y con otra banda criminal. Sebastián Betancur anda en Miami a sus anchas. Y Omar está aquí, preso, quien no fue ni dueño ni fundador, pero sí fue contratado para blindar el sistema. Si la fiscalía acepta el principio de oportunidad, se abrirá esa llave digital que seguramente pondrá en aprietos, no tan virtuales, a la campaña, a los que metieron plata irregular, a los que recibieron plata de más y con unas reglas muy ambiguas y permisivas. La tecnología tiene que ir libre y tiene que aumentar todos los días, pero que la regulación tiene que ir al lado de ella. Mientras la legislación llega, por el momento la fiscalía se tomará su tiempo para meterse de lleno en este tema, que como todos los últimos escándalos que han salido, debe tener a los fiscales muy ocupados. Y la lista de testigos y acusados ya pronto se sabrá. Todo esto ya está en el expediente del Consejo Nacional Electoral y también está en la Fiscalía General de la Nación. No se vayan, hay un oasis en Buenaventura. La resistencia a la violencia y una apuesta para el futuro. Nos vemos después de comerciales. Ya volvemos. En el puerto de Buenaventura hay disidencias, Clan del Golfo, ELN, Espartanos, Los Chotas, La Segunda Marquetalia, Los Chiquillos, La Empresa, y esos son solo algunos nombres de los grupos armados que operan en ese territorio. Pero José Monsalve encontró que también allá, en plena localidad 12, una de las más azotadas por la violencia, hay un centro de conocimiento para cientos de jóvenes que quieren llegar a viejos y vivir en paz. Eso allá en Buenaventura es un oasis de esperanza. Microsoft escogió a Buenaventura como la primera ciudad en Latinoamérica, no solamente Colombia, sino Latinoamérica, para empezar el programa de formación en el software Python, donde los jóvenes adquieren habilidades para programar, poder construir videojuegos, aplicaciones web, entre otras cosas. Escogieron a Buenaventura precisamente porque ven ese potencial de nuestros jóvenes, porque ven la necesidad de crear nueva fuente de empleo en este territorio, y porque Buenaventura finalmente es una puerta de Colombia al mundo. Así es, mientras que aquí le prestamos atención a Buenaventura solo cuando hay titulares sanguinarios, la empresa más valiosa del mundo, Microsoft, valorada en más de 2.870 trillones de dólares, sí que le está apostando al puerto, o mejor, a los pelados de Buenaventura, a su talento. En buena hora se ha hecho esta alianza, estamos todos muy expectantes, ahora que estos jóvenes que el año pasado estuvieron en décimo y ahora terminan grado 11 en diciembre, el próximo año podamos conectarlo con la industria. Algo muy raro, serio y esperanzador está ocurriendo acá. Para poner el color, ¿qué tendríamos que hacer? La comia, el color. El trato relleno. El fenómeno ocurre en este lugar colorido que usted se topa en lo alto de una loma por la vía que desciende desde Cali a Buenaventura un poco antes de llegar al puerto. Este básicamente es un campus de oportunidades y desarrollo. En este multicampus opera un colegio, que es un colegio de alta calidad, que está brindando una educación alternativa, una educación consciente, que sobre todo está buscando que los jóvenes entiendan cuál es su papel en el desarrollo sostenible. Bahía Buenaventura tiene una infraestructura formidable que se levanta en plena Comuna 12, donde la violencia se respira. Pero aquí no. Esta escuela es como un milagro en el infierno. Tenemos en este momento cuatro aliados internacionales, entre esos Microsoft Corporation, con quienes estamos formando a 300 jóvenes de colegios públicos de grado décimo y once en programación. ¿Y desde hace cuánto funciona este multicampus? Hace tres años logramos superar la etapa de la pandemia. Poder terminar una obra en pandemia no fue nada fácil para cumplir los requerimientos sanitarios, pero logramos salir adelante. Luego, cuando inauguramos la obra, tenemos que enfrentarnos a esta oleada absurda y loca de violencia que ha estado enfrentado Buenaventura en los últimos años. Se trata de una iniciativa privada de la Sociedad Portuaria de Buenaventura que ha ido cosechando aliados y necesita más. ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Bien! ¡Toma aire! ¡Sale! Construimos 12 mil metros cuadrados. Todavía tenemos cerca de 10 hectáreas más para crecer y hacer la segunda fase de este campus de oportunidades, en el cual transitan, entre los diferentes programas formales, informales, no formales, poco más de mil estudiantes. Andrés Ramírez tiene 43 años, es el director del Centro de Conocimiento y el orgullo que siente se le sale del pecho. Los colores los escogió, con la teoría del color, un artista gráfico de Buenaventura, un artista urbano, y esos están en Código Mors. Entonces, allí hay unos mensajes, por ejemplo, amor, paz, vida. ¿En Código Mors? Sí, están encriptados allí unos mensajes. ¡Oh! Todo tiene... ...que meter hasta la subliminal. Combinar las formas de lucha. Sí. Aquí todos los estudiantes son muy tesos en sistemas y tecnología. Raro el que no, pero no solo eso. Hay varios que hablan como científicos, piensan como científicos y quieren ser científicos. Soy de la Comuna 12, pero es solo que más arriba. Diana Sofía tiene 14 años y es una de esas. Este es uno de los hongos que crecen en las huertas. No es un entomopatógeno, pero es uno de los que crecen en la huerta. Este es un ascomiceto. Estos son los tramentes versicolor. Todas las semanas tenemos clases en la huerta. Algunas veces son de teoría, otras veces la práctica, que venimos acá y aplicamos lo que aprendimos en el salón. En los club potencias, los club potencias son un mecanismo del colegio para potenciar los intereses de los estudiantes. Yo el año pasado estuve en el Raíces, que tiene que ver con la huerta y la naturaleza. Nosotros encontramos un insecto infectado por un hongo. Ajá. Un hongo entomopatógeno. Oh, ¿qué es eso? El hongo entomopatógeno es un insecticida natural que no contamina el medio ambiente. Simplemente infecta al insecto que está en la planta y se puede usar en toda la huerta. Diana no tiene muchos recursos, pero sí visión y un proyecto de vida. ¿Qué quiere ser cuando grande? Bioquímica y química industrial. Aún no decido entre... Pues sé que quiero estudiar algo que tenga que ver con el medio ambiente, pero me interesa bastante la carrera de la bioquímica. Pero ella no es un bicho raro. Talento sin verbes es lo que hay por acá. Andrés lo sabe mejor que nadie. Tenemos aquí jóvenes que han diseñado un sistema de riego automatizado, en donde una solución que la piensa comercializar para que cuando nos tengamos que ir de viaje con unos sensores de humedad, tiene automatizada una bomba para que vaya regando la planta de acuerdo al nivel de humedad que cada planta requiere. Mucho talento. Y no solo talentos de esos que llaman ñoños. La historia de Mariana es un cañón. Su papá fue uno de los obreros que trabajó en la construcción de esta escuela y ahora ella desde acá se proyecta al mundo. Mi papá pues allá iba y nos contaba, a veces nos traía acá cuando eso todavía estaba en construcción. Nosotros le dije, papá, nos queremos pasar por allá, nos queremos pasar por allá, porque él nos contaba que iba a ser con un modelo bastante diferente. Mariana se consagró al atletismo y apunta en su nombre, Mariana del Río Ramírez, porque dentro de poco apuesto la veremos en los Olímpicos. Me enfoco en la disciplina de las vallas. Yo hago 80 vallas, 100 vallas, 400 vallas que son obstáculos. Entonces yo me enfoco en eso. También soy muy buena en las carreras de relevo. Tiene 15 años, está por graduarse de bachiller y ya hace parte de la Liga del Valle y la Selección Colombia de Atletismo. Internacionalmente tuve la oportunidad de poder ir a Venezuela, Caracas. ¿Ah, sí? Para competir, sí, señor. ¿Y qué tal fue? No, fue una experiencia maravillosa. Fue mi debut representando a Colombia. Fue una experiencia inolvidable, la verdad, porque fue mi primera internacional y pude traerme tres medallas, dos de plata y una de bronce. ¿Cuál es tu tiempo actual? Mi tiempo actual son 14 segundos con 84 centésimas. ¿Ese tiempo recorres qué distancia? 100 metros con las vallas. ¿14 segundos con 84? ¿Y cuál es el récord mundial actualmente? El récord mundial ahora en las vallas es de 12.10. Mariana está a menos de tres segundos de igualar el récord mundial. Lo alcanzará y luego lo batirá. Seguro, segurísimo. ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Cuándo sea grande? ¿O cuando más grande? Primero, ser ya deportista olímpica. También quiero especializarme como profesional en deporte. Quiero entrenar a niños para que lleguen al mismo objetivo que yo quiero, estoy aspirando. ¿Ese muñeco es un grupo? Es decir, seguridad es súper necesario. Tenemos un grupo de 30 educadores, su gran mayoría de Buenaventura. Nos hemos encontrado con un talento local, por supuesto, que aquí ha venido a inspirar. Nos hemos preocupado mucho en encontrar docentes que estén preocupados en inspirar, así como la profe Gloria. Y así mismo vamos a comer. Ese es el otro ingrediente clave, los maestros que enseñan aquí, gente que se la cree. Miren el ají y de varias variedades, ¿no? Solamente se vive ¿para qué? Para servir. Y ustedes son unos grandes servidores de la vida, de la tierra, de la familia, pero especialmente de este municipio que harto nos necesita. Ella es la profe Gloria, encargada de la huerta y el restaurante escolar. Siempre me permanezco liderando procesos con mujeres en el área de ayudar porque uno fue ayudado. Y entonces que haya en alguien en que usted le pueda, por lo menos, escuchar. Entonces el día tiene 24 horas y yo hablo 27. Gloria y los estudiantes cultivan especies. Los muchachos analizan cada fase de las plantas y luego la cosecha va al restaurante escolar. Aquí comen tan rico como saludable. Pronto alivio. ¿Pronto alivio? Sí, unas medicinales. Esta de acá es medicinal y comestible, que le echas a la comida. ¿Qué es? Albahaca, negra. Este es medicinal y aromático, anís. Medicinal, aromático, repelente, jengibre. Medicinal, tesoro, cúrcuma. Además de una huerta, restaurante y escenarios deportivos, acá los muchachos tienen teatro, salón de música, internet y laboratorios de innovación. ¡A mi sociedad! ¡Pristo a la edad! Yo no tengo tantos recursos, por decirlo así, entonces eso me dificulta bastante a la hora de ir a estudiar y eso. Entonces este colegio me dio la oportunidad de estudiar acá gracias a una beca y pues tenía muchas oportunidades gracias a eso. Paola tiene muy poco en casa y su barrio es candela. Por eso viene a pie y pasa todo el día acá, incluyendo fines de semana y hasta en vacaciones. La verdad, mejor dicho, yo soy de todito. Me gusta lo que tiene que ver con tecnología, música, teatro, baile, deporte, lo que tenga que ver con cultivos, todo. En su familia nadie ha llegado a ser bachiller. Ella será la primera. Mira, ¿y tu mamá no tuvo esas oportunidades? No, ella no estudió. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos, solamente dos que llegaron a séptimo. No, no terminaron el bachillerato ninguno. No, no, eso es mi mamá. Ay, por eso le gusta que a mí me guste el estudio. La huerta. Y esperamos en esta zona, vamos a tener una zona de siembra, que a los estudiantes van a tener unos cultivos de los cuales son responsables. En 2023, Buenaventura registró 162 homicidios. Fue la ciudad más peligrosa en Colombia y ocupó el puesto 24 entre las 50 más violentas del mundo. Fue acá que se dieron las tenebrosas casas de pique. ¡Vamos, van a caer! La guerra urbana la protagonizan los chotas y expartanos, las bandas que se disputan el control del narcotráfico. Ahora hay una mesa de paz y una tregua temporal que ojalá lleguen a buen puerto. Bahía Buenaventura es un campus de oportunidad, un campus para la paz, un espacio para abrir caminos, un espacio para ayudar a construir futuros para Buenaventura, para los jóvenes y sobre todo abrir caminos de desarrollo. Para Andrés, lo más inconcebible explicación del retraso de Buenaventura es la carencia de agua potable. Una gran paradoja, porque aquí hay tanta agua y a la vez no hay. En esta selva megadiversa está la gran posibilidad, primero, de tener agua, porque es el lugar en el planeta en donde más llueve en el mundo. Y digamos que parte del rezago que tienen estas regiones tiene que ver con que hay necesidades básicas que todavía no se han resuelto, como el tema de contar con agua potable 24-7. Y precisamente por estos días, Bahía Buenaventura está mirando hacia el mar. El año pasado les dio por fundar la primera regata del Pacífico y ahora van con la edición 2024. Hicimos una alianza con el Club Náutico del Pacífico, que tiene sede en el lago Calima. Ahora viene la regata 2024, con el aval de la Federación Nacional de Vela, que va a permitir que los competidores que están sumándose en el ranking vengan a Buenaventura y disfruten este spot y esta pista. Y van con toda. ¿Cómo será que hasta fundaron la Escuela Náutica del Pacífico en La Bocana, un paraíso que queda 20 minutos en Lancha Mar Adentro desde el puerto? En la medida en que nuestros jóvenes que están en las zonas costeras encuentren una alternativa de vida en donde ellos puedan potenciar sus habilidades, como son los deportes náuticos a través de una escuela que ya empezó y que los está formando, para que puedan competir este año por primera vez en la regata Pacífico. Participarán 80 deportistas de todo el país en distintas modalidades, incluyendo la regata nativa, en la que compiten pescadores y piangüeras en aguas propias. La regata es solo una. Bahía Buenaventura tiene muchas otras ideas para ofrecer oportunidades a los jóvenes. La mayoría no tienen recursos y estudian becados. Pagan con su rendimiento sobresaliente. 7 mil millones de pesos cuesta operar al año este centro, pero las necesidades de crecimiento de nuestra apuesta requieren por lo menos 10 mil millones de pesos anuales. El desafío es crecer de 1 mil a 5 mil estudiantes. Estamos haciendo en este momento, empezando una convocatoria nacional e internacional, invitando aliados del sector público y privado a que acompañen esta apuesta concreta, real, que ya tiene resultados, para que lo podamos llevar a un nivel mayor y tener mayor impacto. Llegar a más muchachos, impactar a más, de lo que se trata es nada menos que de transformar el puerto. Que este sea por fin para los jóvenes, no un lugar de muerte, sino una buena aventura. La atroz violencia en Buenaventura genera desplazamientos, asesinatos, extorsiones, desapariciones y torturas. Todo lo contrario de lo que ocurre en Bahía Buenaventura. Ojalá esta iniciativa pueda crecer. Su misión es urgente y necesaria. No se vaya en la aventura de un niño abandonado, convertida en pura inspiración. Nos vemos después de comerciales. Los espero. Entre las montañas de Caldas, en el centro de Colombia, se esconde un paraíso que era fortín de la guerra y que después de los acuerdos y gracias a la terquedad, pero sobre todo a los sueños de un joven que no tenía nada que perder, se convirtió en un destino al que todos deberíamos ir algún día de nuestra vida. Eduardo Contreras navegó por la historia dulce de Oliver Pescador y los rápidos del río de la Miel. En Orcasia yo fui un loco. Me tildaron de loco en muchísimas ocasiones por querer vender algo que los norcaseños tenían como paisaje, pero no lo interpretaban del potencial, digamos, de pronto que se podía generar. Es difícil describir la belleza de este lugar. El agua color verde esmeralda se abre paso en medio de piedras gigantes bajo un cielo azul infinito, sin nubes, cascadas que quitan el aliento. El río la Miel es sin duda uno de los tesoros escondidos de Colombia, uno que permaneció oculto tras años de conflicto y que ahora sale a la luz gracias al trabajo de jóvenes emprendedores como Oliver Pescador, una de las primeras personas que vio el increíble potencial turístico de este paraíso y se lo mostró al mundo. Hay muchos destinos en Colombia, pero son más lindos los que se están redescubriendo producto del posconflicto, que se mantuvieron guardados, escondidos, hoy, entre montañas. Oliver tiene 30 años y una vida que bien podría convertirse en el guión de una película. Llegó a Norcácia Caldas por accidente en 2017. Aún recuerda la primera vez que vio el río la Miel. Dice que se quedó contemplándolo durante horas. Sus papás lo abandonaron poco tiempo después de nacer. Mi mamá me deja a los ocho días de nacido. Mi abuela se hace cargo porque mi papá nunca responde por mí. Creció junto a su abuela hasta los ocho años en un barrio de invasión en Riosucio, Caldas. A esa edad se escapó de la casa por el maltrato. Me tocó llegar a mendigar para poder llevar sustento a la casa. Y si no llegaba con el sustento a la casa, ya tenía asegurada una pela. Entonces, de ahí que me quedan hoy día secuelas, como cuáles, cicatrices. Cicatrices que arrancaron en una rayita y que hoy día se expanden a algo enorme y que cada que tengo una conversación con mi esposa o me baño o me organizo y veo esa secuela, pues obviamente me regreso a ese pasado que no quisiera volver a tener. La gente no se imagina lo que hay detrás de un niño poniendo ni mosca. Cuando el niño usted llega y le da los cien, los doscientos, los mil, los dos mil, los cinco mil pesitos, usted no sabe si ese niño realmente se queda con ese dinero o detrás hay otra persona. En el caso mío pasaba eso. Yo pedía igual los cinco mil, los dos mil pesitos, pero igual andaba a pie limpio y me tocaba. Y cuando no tenía eso, pues me tocaba volarme. Mi abuela se convertía y cuando se convertía me tocaba era salir directamente corriendo porque ya me iba a dar el garrotazo. Y cuando eso pasaba, pues yo me escondía dos o tres o cuatro días. Esta es mi casa. ¿Hace cuánto vives acá? Aquí estamos viviendo aproximadamente ya unos ocho meses. La última vez la paliza fue tan grande que ya no quiso volver. Estuvo deambulando por las calles durante un mes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino y así empezó la etapa de hogares sustitutos y la posibilidad de ser adoptado. ¿Cómo es crecer sin los papás de uno? Difícil. A ver, yo no espero encontrar amor en cualquier parte, pero siempre esperaba una muestra, una respuesta, a algo que causara esa motivación para uno desarrollarlo. ¿Aquí tenías cuántos años? Ya tenía ocho añitos. De hecho, este cumpleaños, creo que fue el primer cumpleaños que recuerdo que me celebraron de esta manera, con una torta. Los años pasaban y cada vez era menos probable que fuera adoptado. Pasó por siete hogares sustitutos hasta que cumplió 15 años. ¿Qué es siempre te quedaste esperando y nunca te adoptaron? Es duro. Es como cuando uno se queda esperando la cigüeña que llegue. Es muy curioso porque uno se dedica a vivir, a vivir el día, la noche y espera que el calendario le pase, pero uno no le encuentra el sentido a la vida en ese momento. ¿Y qué pasó a los 15? De los 15 ya no podría continuar más con Hogar Sustituto. Terminé en Niños de los Andes en la sede de Manizales. Allí conocí a Alberto Jaramillo, a Jaime Jaramillo, muy conocido en Colombia, a papá Jaime. Su hermano Alberto, quien dirige la fundación, pues me vinculó en un proceso muy agradable que se llama Proyecto de Independiente. En la Fundación Niños de los Andes, Oliver terminó el colegio y cumplió el sueño de empezar a estudiar comunicación social en la Universidad de Manizales. La Asociación Colombiana de Universidades nos permitió llegar a algunos a la universidad. Entonces nos costeaba todos los pagos de la universidad a través de becas. Y Bienestar Familiar nos brindaba alojamiento, alimentación y acompañamiento de psicólogos, sociólogos y demás. Pero a los 21 años, su tiempo en Bienestar Familiar terminó. Abandonó la carrera en sexto semestre y empezó a trabajar vendiendo bicicletas en Manizales. La tienda con el tiempo quebró y me pagaron con una bicicleta. Esa bicicleta se convirtió en mi motor para empezar a conocer el departamento de Caldas. Sin saber muy bien qué seguía en su vida, Oliver se dedicó a pedalear. Recorrió los 27 municipios de Caldas en esa bicicleta y al final de ese viaje llegó a Norcasia. Un lugar estigmatizado por muchos años por el conflicto armado. Pero a él eso no le importó. Dice que contemplar el verde intenso de las aguas del río Lamiel le dio un nuevo sentido a su vida. Llegué a Norcasia en 2017. ¿Y qué viste aquí? Un potencial enorme. La primera pregunta que yo hago en Norcasia es ¿qué hay para hacer en Norcasia? Y no me sabían responder porque no había nada para hacer en Norcasia a pesar de que había tantos atributos que la calificaban para hacer un destino de naturaleza enorme. Vendió la bicicleta para comprar chalecos salvavidas y una lancha para transportar a los turistas que solo estaban en su imaginación. ¿Cuál era tu sueño en ese momento? Montar una agencia de viajes en el municipio de Norcasia y demostrarle a las personas que habían vivido de calificativos al territorio porque siempre fue estigmatizado como zona roja que este destino era un destino hermoso que podían visitarlo sin problema y que se estaba redescubriendo. Se tiraba en un neumático río abajo probando los tramos más navegables. Arriesgó la vida varias veces que quedó atrapado en remolinos intentando abrir las rutas que hoy, siete años después, recorren miles de turistas. El turismo es un motor que cuando usted lo engrana y lo estructura y lo arma bien y le da el mejor aceite y le pone el mejor combustible pero lo sabe revolucionar y le da el mejor mantenimiento posible. El turismo le da a usted la apertura de los caminos que usted quiera recorrer y quiera andar. El embalse Amaní comunica tres municipios de Caldas, Dorcasia, Victoria y Samaná. Una represa de 58 kilómetros que genera el 8% de la energía en Colombia. Su nombre es un homenaje a los indígenas amaníes que habitaron esta región de Caldas. Amaní también significa armonía en lengua africana suahili. Jaime García sabe lo que significa la paz. Tiene 57 años y vivió la guerra de cerca en este territorio. Fue muy duro porque ya llegó la guerrilla, ya llegó los paramilitares y entonces el uno quería pasar para allá y el otro para acá y entonces usted sabe que eso es un... de duro es peligroso. Entre 2000 y 2002 el conflicto entre las FARC y los paramilitares por el control de esta región se agudizó. Estas aguas y las del río Lamiel se convirtieron en el destino final de muchas víctimas. Lo más duro que yo vi acá fue un poco de reses sacrificadas y detrás de esas reses sacrificadas venía un señor también sacrificado que lo habían decapitado. Esos años de terror quedaron atrás. Hoy, Jaime se dedica a llevar turistas a contemplar la riqueza hídrica de Caldas. Yo paseo a la gente. Aquí hay unas cascadas muy hermosas, unos ríos muy cristalinos. La ruta de rafting empieza en el puente de hierro que conecta Norcasia con el resto del país. Decenas de jóvenes menores de 25 años formaron empresas y encontraron en el turismo una alternativa de vida. Capacitados por el SENA se convirtieron en guías profesionales y con todas las medidas de seguridad acompañan el recorrido. Muchos que antes se dedicaban a la minería o viajaban fuera del país a trabajar en cadenas ilegales de gota a gota, ahora pasan sus días navegando por aquí. Parte de estos jóvenes vimos una oportunidad laboral que incluso no es muy bien vista o puede ser peligrosa para nosotros mismos que era el tener unas rutas de prestamistas, encargarnos de cobrar esas rutas. Pues nosotros era para hacerla en Brasil. Lo vimos como una oportunidad de predo de pronto en las ganas en el desespero de salir adelante y conseguir nuestras propias cosas. Ya estábamos a punto de irnos y ahí es donde llega Oliver y nos dice muchachos, esta propuesta está bien para ustedes, creo que ustedes la pueden ejecutar y así fue que nació esta idea. El caudal del río La Miel se controla artificialmente por el embalse Amaní. Hoy vamos a tener menos agua y por tanto más dificultad para atravesar los rápidos. Bajamos ocho kilómetros por agua verde esmeralda. Al final llegamos a una cascada que lo deja uno sin palabras. Es increíble que esto sea un trabajo. Es una de las mejores experiencias que he tenido. Este no es un turismo tradicional. Una experiencia donde usted con la contribución que está dejando en el territorio está impactando diferentes grupos de personas que se han especializado en gastronomía, en hotelería, en experiencias, en agencias, en transportes y todo lo que encontramos a partir de esos servicios que el turismo hoy nos deja como enseñanza, como aprendizaje. Vi un proyecto de vida como un futuro. Mauricio Rentería era minero, ahora se dedica de lleno al turismo comunitario. Oliver nos trajo como una propuesta, nos enseñó a trabajar, nos dijo vamos a traer turistas a que conozcan nuestro río, a que disfruten del río y ellos por eso nos van a pagar. Entonces yo a él lo admiro mucho porque nosotros no conocíamos del tema. ¿Qué significa el turismo para ti y para la gente de esta región hoy? El todo. En estos momentos hay 130 embarcaciones de personas de la ribera del río, ribereñas, nativos de acá del río y todos vivimos del turismo. Alrededor de 300 familias viven del turismo comunitario en Norcasia. En 2023 más de 20.000 personas visitaron este paraíso y los turistas ahora vienen de todo el planeta. La última pareja que recibimos se casó en Italia, son de Polonia, se casaron en Italia y la luna de miel la quisieron vivir en Colombia y el primer destino que decidieron asumir en el proceso de su viaje de luna de miel fue Norcasia. Alberto Jaramillo, director de la Fundación Niños de los Andes en Manizales es lo más cercano a un padre que Oliver pudo tener. Se perdieron por varios años pero ahora lo visita regularmente en Norcasia junto a niños de la Fundación sus hermanos. El tiempo que estuvo en la Fundación para él la familia éramos Marcela, mi esposa, Mateo y María la hija mía, los dos hijos míos eran la familia de él y con él participábamos en muchas actividades y él siempre se destacó por querer ser alguien en la vida y salir adelante. Ya cuando él apareció después de 10 años, 11 años de haber salido de la Fundación y me dijo Gordo, ¿cuántos caben en ese bus? Y yo, 14. Y me dijo usted me manda a esos 14 niños con un conductor a Norcasia. Y yo, no se los mando, voy yo y los llevo. Vinimos aquí y ya estamos preparando para el mes entrante la segunda llegada de 14 niños. ¿De 14 niños? De 14, pero ellos... Para ellos es una... No, 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 son las vacaciones de toda la vida. No, son cosas que ellos nunca se las han imaginado en la vida. Siento que aquí mis sueños se realizaron. De niño no se dio en profundidad como esperaba, pero en Norcasia siento que me adoptó. Y cuando esa adopción se da aquí en este territorio, yo siento que hay algo más profundo. Y eso con pesa y hizo pesa como todas las cosas bonitas que uno se encuentra. Los dolores, los sentires, todo. Parte fundamental. Luego de una infancia complicada, Oliver Pescador atravesó los rápidos y aguas turbulentas y salió adelante. Nadie mejor que él para recorrer este paraíso y navegar a toda velocidad en un bote por un río que parece un sueño. El turismo comunitario se consolida como una oportunidad para centenares de personas en esta región de Colombia. Este pescador, haciendo honor a su apellido, luego de 30 años de búsqueda, encontró en estas aguas y montañas un hogar. Cuando Oliver llegó a Norcasia no había ningún operador turístico en la zona y hoy hay más de 64. ¿Cómo les parece? Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a los informantes arroba caracoltv.com.co o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Espera en séptimo día a continuación el drama de familias que perdieron a sus seres queridos por conductores en presunto estado de embriaguez y dicen que no están conformes con las penas impuestas por la justicia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras tres grandes historias. Buenas noches. Que descansen.